Hola, ¿qué tal? En este vídeo nos vamos a poner manos a la hora para hacer la pantalla de portada. La pantalla de portada será una escena nueva que tendrá este mismo fondo y un texto con el título del juego aquí arriba. En teoría habría que hacer archivo nueva escena y empezar con una escena vacía. Pero como ya tengo aquí los fondos y tal que voy a reutilizar, voy a coger esta escena gamesim.unity que creamos en el primer vídeo y voy a guardar el estado actual y voy a guardar la escena también con otro nombre de archivo para tener una copia exacta de la misma escena y no empezar con una escena vacía. Voy a llamar main.sin. Nos fijamos aquí arriba de que estuviera el nombre de la escena nueva que vamos a modificar, que va a ser la escena de la pantalla de título y si no le hacemos doble clic para abrirla. Y ya con la pantalla de título, la escena de la pantalla de título abierta, vamos a empezar a eliminar los objetos que no necesitemos. En la pantalla de título no quiero que aparezca ni el personaje ni ningún bloque. Hombre, la cámara sí porque hay que visualizar algo. No quiero ni los destructores, ni los generadores de bloques, ni el marcador. Y como la cámara la vamos a tener estática, no necesitamos estos objetos siendo que estén como hijos de la cámara. Ahora voy a reproducir. Claro, aquí tengo un error porque en la cámara tengo un script que sigue al personaje y el personaje no está. Así que como no necesitamos mover la cámara voy a eliminar ese componente. También voy a eliminar el componente puntuación porque en la pantalla de título no queremos seguir ninguna puntuación. Y sí voy a mantener el del aspect utility para que la cámara se ajuste a los distintos tamaños de pantalla en los cuales podamos ejecutar el juego. Ahora, si ejecuto, no deberíamos de tener ningún error. Y tenemos todo funcional. Lo único que tenemos aquí en los fondos, este script, que hacen que se muevan. Claro, aquí no se mueven porque el personaje en teoría todavía no ha empezado a correr. Para que la pantalla de portada no sea tan estática voy a activar estos dos scripts. Los voy a modificar un poco. Se llama scroll. Y voy a añadir una variable pública que diga iniciar en movimiento, que por defecto va a ser falso. Ya que en la pantalla de juego a mí me interesa que el fondo se inicie detenido. Entonces iniciar en movimiento igual a falso. Ahora lo que necesito, a ver que lo vea, es, sí, lo voy a poner en el start. Si iniciar en movimiento, es decir, si está puesto para que se inicie moviéndose el fondo, voy a poner la variable movimiento, que es la que comprobamos aquí debajo, a verdadero. Vale, entonces, por defecto va a ser falso, va a seguir funcionando como siempre, va a estar detenido hasta que reciba el evento de que el personaje empiece a correr. Pero, gracias a esta variable nueva, en esta escena, este fondo y este fondo van a empezar moviéndose. Voy a ejecutarlo, a ver si lo he hecho bien. Vale, ya tenemos el fondo un poco más dinámico. Y vamos a ir agregando el texto. Para tenerlo voy a cargar aquí, que se vea la escena. Y quizá más ver el resultado final. Y vamos a crear el primer texto 3D, que lo voy a llamar título. Le voy a poner este atributo A en el medio y en el centro. Y le voy a asignar la fuente. A ver, ¿dónde está la fuente? Aquí. Claro, aquí nos desaparece porque si vemos el material de la fuente que se le ha asignado, tiene solo números. Si recordáis, aquí establecimos que queríamos utilizar solo números. Lo que voy a hacer, para no volver a cargar el mismo archivo, y aprovechando que ya, que el tamaño de cada carácter es bastante grande, voy a decir que quiero todos los carácteres. Así, en mayúscula. Pulso Aplicar. Y aquí deberíamos de ver que tenemos una textura, una imagen de 256 por 512. Podríamos ir, incrementar un poco el tamaño del texto, hasta rellenar y aprovechar un poco mejor lo que es esta textura. Voy a poner... A ver, voy a recordar. Era 256 por 512. A ver, 60. 256 por 512. Y todavía queda algo de espacio. Voy a poner 65. 256 por 512. Y ya vemos que está casi todo el espacio aprovechado. Claro, siempre la textura, mientras mantengamos el mismo tamaño, nos conviene que cuanto más grande sea, mejor. Bueno, antes, si recordáis, teníamos todo este espacio en negro, que no lo utilizábamos, como si lo estuviéramos desperdiciando. Ahora, de esta forma, lo aprovechamos más y tenemos una textura con más... una fuente con más resolución. Y bueno, ya tenemos ya, si deben de aparecer las letras. Me voy a título. Voy a cambiar un poco para que se actualice el material y todo eso. Lo dejo como estaba, en cero. Y lo voy a hacer un poco más pequeño. A ver... Vale, sí me falta ponerle el nombre. En teoría, el juego se llama Corre, Corre. Pero yo lo voy a dejar en Corre. Lo voy a hacer grande, que se vea bien cuadriculado. Y lo voy a dejar por aquí. Luego, ahora siempre podemos ajustar el tamaño y todo eso. Vale, ahora voy a crear otro texto 3D. Aprovechando que ya tengo aquí la fuente, la alineación y todo eso, voy a duplicarlo. Seleccionándolo, pulsando Control-D. Y aquí voy a poner jugar. Este va a ser el botón jugar. Así que le cambio el texto por jugar. Lo bajo un poco abajo. Y lo hago más pequeño. Quizá el título lo he hecho demasiado grande. Voy a jugar un poco más pequeño. Por aquí, aproximadamente. Luego, al final del todo, haremos mejora a la pantalla. Y luego, ¿qué más? Pues, para hacer autopromoción, nunca viene mal. Más info, A. Voy a asignar la fuente. Se me había olvidado. El tamaño. A ver. Esta más pequeña. Y voy a poner... Aprende a hacer este juego en... Y voy a hacer publicidad de mi canal. Voy a duplicarlo, ya que tengo el tamaño de la fuente y todo hecho. Y lo pongo aquí, debajo. Y aquí pongo la dirección de mi canal de YouTube. Para que no resalten tanto... Bueno, esto es info B. Voy a seleccionar las dos. Y voy a cambiarle el tamaño. No, yo creo que está bien así. Bueno, aproximadamente. Bueno, ahora sí, el título que resalte todavía más. Lo voy a bajar un poco abajo. Y el botón jugar. Lo voy a bajar un poquito. Bueno, yo creo que ya, más o menos. Más o menos se ve algo. Voy a pulsar reproducir. Y ya tenemos. Aquí hay un pequeño problema que acabo de ver en este script. Y es que esta variable no se inicia. Se inicia con el valor cero. Y yo no quiero que sea con el valor cero. Así que aquí, en vez de iniciar movimiento, poner en movimiento el verdadero. Voy a simular una llamada a este evento. Así ya va a empezar a moverse, igual que si recibiera, que hubiera empezado a moverse el personaje. Guardo y ejecuto. Y bueno, ya tenemos la pantalla de portada, la escena de portada. Ahora hay que hacer que cuando se pulse jugar, se cargue la escena de juego. Hay muchas formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer de la forma más fácil. Y va a ser la siguiente. Voy a crear un script para ese botón. Lo voy a llamar Botón Jugar. Y dentro vamos a hacer lo siguiente. Hay un evento que se llama Cuando le asignamos un collider a un objeto Que es este On Mouse Down Eso quiere decir que Se le ha hecho clic Con el botón izquierdo A Este collider Bueno, al objeto que tiene el collider Quiere decir que Voy a guardar el script Bueno, voy a poner aquí un mensaje Debug.log Y pongo clic Para probarlo Quiere decir que si Yo pongo este script Al botón A ver, donde está aquí Jugar Lo voy a llamar mejor Para saberlo Botón jugar Bueno, botón jugar Comprobamos que tiene el script Vale Ahora, para que funcione este evento Para que salte este evento Automáticamente Hay que añadirle Un collider Estamos en modo 2D Le añadimos un box collider Y aquí vemos Que ocupa El tamaño del objeto Voy a reproducir Y al hacerle clic Debería de Voy a poner la consola Aquí no hace nada Y en el botón tampoco Bueno, aquí Lo que hago distinto De otras veces Es que nunca lo he hecho En un juego En dos dimensiones Lo que sí sé Es Que funciona Con un collider Normal De modo 3D Así que para no Complicarnos mucho Voy a poner Physics No, physics 2D No Physics 3D Y pongo Box Collider Aquí vengo a la escena Y lo vuelvo a probar A ver que se vea La consola Ahora Si hacemos clic fuera No detecta el clic Y cuando tocamos Dentro del botón Sí Salta el evento Que más Bueno Es decir que esto Funciona también En los dispositivos móviles Aquí tocamos con el ratón Pero Dando con el dedo En la pantalla También funciona Ahora hay que hacer Que en vez de mostrar El texto clic Cargue La escena Game Llamada Game Scene Para saltar Entre escenas En un proyecto De Unity Hay que Añadirlas A una lista Que va a ser La lista De todas las escenas De las que se compone El juego Las tenemos Aquí Build Settings Entonces aquí Añadimos Arrastramos Arriba del todo Tiene que estar La escena Que se va a cargar Por defecto Que va a ser La escena principal La del título Y luego después La del juego Recordad La que tenga El número 0 Va a ser La que se va a iniciar Cuando se inicie el juego Nosotros queremos Que sea La pantalla de título Y bueno En esta lista Estamos diciendo Todas las escenas De las que se compone El juego Ahora Desde la primera Vamos a decir La Unity Cuando se pulse El botón Que cargue La escena Llamada Game Scene Recordad Para que eso funcione Tienen que estar Añadidas En esta lista Y bueno Ya están añadidas Vámonos al script Y aquí Para cargar Otra escena Es tan fácil Como poner Application.loadLevel Y aquí ponemos El nombre Y de esta forma En cuanto pulsamos El botón Se carga La escena De juego Vamos a probarlo Vale Aquí fuera No recibe Ningún clic Y en cuanto pulso Botón jugar Carga La escena De juego Y mirad Con los fondos Estáticos ¿Por qué? Porque pusimos Esta variable Que por defecto Estuviera En falso ¿Dónde está esto? Esto está Aquí Y ya en cuanto Hagamos clic Con el ratón Todo Vuelve A la normalidad Y a ver Quería mirar Por aquí Una cosa A mí me aparecía Otras veces Un mensaje Diciendo No utilices La función Estas funciones Porque en dispositivos Móviles Son poco eficientes Hacen que el juego Vaya más lento Esto es una escena Muy 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 sencilla Tiene muy pocos objetos No requiere Tanto rendimiento Y en un teléfono móvil Se va a ver Correctamente Así que no necesitamos Que vaya de forma Tan eficiente Lo único que recordéis Es que este tipo De botones No los deberíais De poner Bueno este tipo De botones Los botones Con este funcionamiento Tipo Mouse down Para detectar Que se le ha hecho Que se les ha tocado No los deberíais De poner O no deberían De aparecer Activados Dentro De La escena De juego De una escena Donde haya mucha acción Y necesitemos Más rendimiento Y bueno Con esta advertencia Me despido por hoy Espero que os haya resultado El vídeo este interesante Y si os gusta Hacer clic en compartir En me gusta Comentar Poned aunque sea Me gusta este vídeo Y pues ya Os espero En el siguiente